Se adelanta Barizzoni, Arauco la pide más a la punta, allá va el pelotazo largo de Barizzoni, el tío va para González, quiere ganar el mano a mano, le ganó a Re González, se metió el arquero, con Cubataz, está el gol de Román, gol, 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 gol de Martínez, goooooool, gol, 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 gol. No será Román romántico de Martínez Ahí apareció el toque de Román dentro del área Román Martínez para Lanús A los 31 minutos del segundo tiempo Esta la urdió bien Atacó el grana por la derecha La hicieron rápidamente por González Sergio Gontane le ganó a Germán Rey Se metió al área Tocó ante la salida de Carlos Di Giorgi Y apareció el pie abierto de Román Martínez Para tocarla en el medio del arco Y Lanús Por ahora tiene Lanús La victoria sobre el Atlético de Rafael A por 1 a 0 Ganar el grana en este receso A los 31 minutos del segundo tiempo Puso la firma Román Martínez Lanús 1 Atlético de Rafael a 0 Había insinuado hace algunos minutos Lanús que por derecha Por alguna escapada Había sido Di Renzo Quien había insinuado algo Por la derecha y ahora apareció el chico Otro de los juveniles Sergio González Con una escapada Fulminante Le cometieron penal Dejó seguir el árbitro Con una asistencia Para que llegara Román Martínez Libre en la puerta del área chica Y en su debut Con la camiseta Granate Pusiera las cosas 1 Para el equipo de Guillermo Barros 39-32 Del segundo tiempo Lanús le está ganando Atlético de Rafael Por 1 a 0 Va a ir el corre Para Nicolás Aguirre En Lanús Desde la izquierda Está ingresando Gómez Va a Barizone Pero se queda algún defensor De Lanús Por si acaso Llega a haber una contra De Atlético de Rafael Que va a resistir Este centro de Aguirre Pasado Salto González Le quedó a Benítez No le pegó Germán Ría Benítez Penal Sí, penal Penal para Lanús Me pareció Que le habían pegado A Benítez Dentro del área Creo que para mí Fue Germán Ré El central de Atlético Rafael Ailaberry No dudó Se lo contamos En el relato Y penal Para Lanús A los 40 minutos Del segundo tiempo Ahora el penal Le pertenece El equipo de Guillermo Barros Echeloto Que quiere ampliar El marcador A mí me parece Que hay una carga Desmedida De Germán Ré En el área Para con Oscar Junior Benítez Merced A un excelente centro Hablábamos de La pelota parada De Nico Aguirre Muy buen centro Y le quedó La pelota Al jugador Del granate Para empujarla Al fondo del arco Y ahí apareció Germán Ré Con un empujón El árbitro Laverni Estimó Que era falta Y es penal Para el granate A los 40 de la segunda etapa 41 minutos Del segundo tiempo Tiene el valor Entre sus manos Nicolás Aguirre Que mientras que Los jugadores de Atlético Rafaela Conversan Con el árbitro Saúl Laverni Pidiéndole por favor Explicaciones De lo que había sucedido Dentro del área Que para los jugadores De Rafaela No existió la falta Que cobró Laverni Y el penal Que es para Lanús Sobre la etapa final De un partido Que luchó Para conseguir el gol Que finalmente Le dio Román Martínez Y ahora Puede tener la posibilidad Nicolás Aguirre Que entró en el segundo tiempo Y que lo advertimos Junto a Marcelo González Que tenía grandes chances De convertir el gol Y ahora es el momento De Nicolás Aguirre Penal para Lanús Le va a pegar Aguirre de Zurda Corta carrera Llegó Tiro ¡Gol! De Lanús ¡Gol! ¡Gol! De Lanús De Lanús De Aguirre De penal Abajo Suavecito A la derecha De Zurda A los 41 minutos Del segundo tiempo Lanús ganará El partido Sobre el atletico De Rafaela Tanto le costó Llegar al primer gol Que luego de penal Aguirre convierte El segundo Fuerte abajo Sobre la derecha Y el gol Para Lanús La conversión El griso Para el grana Que está en la luz propia De una noche fabulosa Hablábamos con Sebastián Cuando no aparecían Los cambios En el granate Lo importante Que podía ser El ingreso Del bicho Aguirre Para generar Volumen de fútbol Y para hacerse dueño De las pelotas paradas Apareció esta situación Obviamente un penal La zurda De Nicolás Aguirre Para cambiar La ejecución Por gol Y poner las cosas 2 a 0 Para que el granate Se quede con los 3 puntos Frente Atlético De Rafaela En esta noche De sábado Orsini la quiere Para Rafaela Pero no puede La saca Gómez Tira Pegan Orsini Rafaela Teniendo la pelota Con Cervantes Cervantes la tirada Para Orsini Orsini va entrando Por el costado izquierdo Ahora se frenó Lo marca André De Lanús Engancha Para un lado Para el otro Son dos Perdió Liramente tiene que salir El grana Dominó la cota Nicolás Pachini Pachini la tocó Del otro lado Para Gómez Pero se equivocó La quiere tener Serrano Insiste Rafaela Con Batia Batia la va a perder Se la lleva Batia Fritz Batia lo agarra Se dice Para que Lanús No sigue Y busca el tercero Se la van a dar A Benítez Del otro lado Solo 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 Lanús Para el tercero Y está Benítez Entró en área Tocó Llegó González Gol De Lanús De Lanús González Sergio González A los 45 minutos De ese segundo tiempo Fue buena la jugada Un Rafaela jugadísimo Para ver si podía Al menos convertir Un gol Y un Lanús En búsqueda De al menos llevarse Un grito más En la noche Del sábado Y en el sur Lo consiguió A través de la buena Corrida por la derecha De Benítez El centro al área Y la llegada De González Para tocar el grito Para amigarse Con el gol Y con la red Y con la emoción De la noche González Abriendo las alas Volando En el sur Lanús 3 Atlético de Rafael Acero Dura caída Para el equipo De Astrada En un partido Que Lanús Lo liquida en el final Sergio González Había abierto el camino Para este triunfo Del Granate Ahora 3 a 0 De manera inapelable Con esa asistencia Para que Román Martínez Convirtiera El primero Del equipo Granate Y ahora Es Junior Benítez Quien se escapó Por la derecha Y asistió Al chico Al juvenil Por lo que apostó Guillermo Para que el 24 Sergio González Ponga cifras definitivas Un poco Abrumadora El 3 a 0 Para el equipo De Rafaela Que cae derrotado De manera inapelable Aquí en la fortaleza Quizá un tanto exagerado El marcador Pero Lanús Lo liquidó Cuando debió hacerlo En el último cuarto de hora Merced al gol de Martínez El gol del Ficho Aguirre De penal Y ahora El de Sergio González Poniendo cifras definitivas Al marcador El de Sergio González